A doña Emilia Molina, quien es diputada del Partido Acción Ciudadana y se encuentra a favor de este procedimiento y con quien vamos a estar conversando hoy en estos temas. Randal, yo sí quisiera iniciar conversando con el señor Ángel San Casimiro. Hubo un cambio en el discurso, ayer nosotros lo conversábamos, tal vez no un cambio en el discurso, hubo otro discurso del que esperaban algunos sectores este 2 de agosto, un discurso conciliador, se esperaba un poco más agradecido con el tema de FIP, más cuando está tan cerca la posibilidad, se habla del decreto y demás. ¿Qué es lo que cambió, monseñor? ¿Cambió la estrategia? ¿Qué es lo que hay distinto? Bueno, en primer lugar, muy buenos días por esta invitación que nos han hecho a compartir y a seguir compartiendo sobre un tema trascendental, según nuestra concepción, en la vida de Costa Rica. Pues no es que haya cambiado. Yo pienso que a veces como que nosotros, los obispos, ven lo que no hay. Siempre algunos han querido ver en nosotros como que queremos a toda costa imponer nuestro criterio. Y cuando uno impone parece como que es agresivo. No, no. Hemos dicho muchas veces los obispos que la fe nunca se impone, la fe se propone. Pues nosotros también, en este tema concreto de la cultura de la vida, concretamente el tema de la FIP, no es que queramos imponer nada a nadie, simplemente que nuestra vocación de pastores nos invita a compartir con nuestro pueblo, porque eso es obligación también nuestra, de mostrarles el camino que creemos más idóneo, más adecuado para el bien de Costa Rica. Y, lógicamente, para nosotros la familia es el bastión de ese bien para Costa Rica. De ahí que nos parece mucho mejor el que, al igual que en la reunión que mantuvimos ayer con los diputados, efectivamente crear un clima tal que lleguemos a entender que el rumbo que Costa Rica está tomando no nos parece el adecuado. ¿Qué rumbo? Primero, el hecho de que usted y yo tengamos criterios distintos sobre un tema, no significa que somos enemigos. Simplemente diferimos de un tema. Ok, yo con toda la libertad, porque estoy en un país democrático, y aparte como consecuencia de mi vocación y de mi misión, yo expongo y expongo con vehemencia, porque creo en él el camino que creo más idóneo. Ahora bien, aquella persona que no cree y que no asume, no acepta el camino que yo le estoy proponiendo, mis respetos, yo respeto profundamente su forma de pensar. Y esto que ahorita lo hemos centrado en el tema concreto del tema de la vida, me parece que es aplicable a todos los aspectos de nuestra vida. Yo en un tema político, un tema económico, un tema X, yo puedo tener un criterio y tú puedes tener otro criterio. En lugar de pelearnos y echarnos duro, oye, tratemos de ver si es posible, es lo que ha dicho la Iglesia, de que nos juntemos, de que dialoguemos y que juntos busquemos lo que realmente creemos es lo mejor para el bien común. Tenemos en línea a la diputada Emilia Molina del Partido de Acción Ciudadana. Doña Emilia, bienvenido primero a RTN Revista. Muy buenos días para quienes están en la mesa y también para quienes nos escuchan desde la televisión y de la radio. Doña Emilia, quería preguntarle específicamente su posición respecto a la reunión desayuno del día de ayer. ¿Y por qué no asistió? ¿Y por qué no asistió? Y lo que piensa de la misma. Bueno, muy buenos días. De nuevo, efectivamente estoy incapacitada en casa y hoy por eso he podido acompañarlos desde el teléfono. Pero efectivamente creo que este es un tema con muchísimo respeto para quienes desde la Iglesia Católica han invitado a los señores diputados a participar de este desayuno. Es un tema que tendremos que resolver efectivamente en el seno de la Asamblea Legislativa a partir de una sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido y que le ha dicho al país, ustedes tienen que regular la técnica. Y no nos ha dicho cómo, pero sí nos ha dicho que tenemos que hacerlo. Y me parece que desde el seno de la Asamblea Legislativa, con el establecimiento de la ley y o desde el decreto ejecutivo que pueda plantearse en los próximos días donde tendremos que resolver y regular la aplicación de la técnica. Acá podemos tener, y como lo ha dicho Monseñor, posiciones diferentes, pero con muchísimo respeto yo quiero decir que las parejas en este país que no han tenido el derecho a ser madres y a ser padres tienen un derecho humano que complementar y tenemos una deuda con esas parejas, una enorme deuda que este país tiene al no haber regulado desde 1991 la técnica de la fertilización in vitro. Es así que yo, incluso como madre, como abuela, y que tengo la dicha de tener a mis hijos y de tener a mi nieta, creo que muchísimas mujeres que hoy no han podido acceder a tener sus hijos porque se les ha negado al no haberse aprobado la técnica de la fertilización in vitro en el país, pues tendrían el derecho a cumplir con esa posibilidad. Creo que muchísimo respeto para quienes adversan la posibilidad de la aplicación de la técnica en el país, pero yo desde la posición que tengo con claridad de que esto es un derecho humano y que el país no puede seguir posponiendo una sentencia y un mandato que tenemos de organismos internacionales, supranacionales, y que le dicen a la Asamblea Legislativa que tiene que aprobar la ley. Muy bien, el obispo Vitorino Girardi, que también está con nosotros, bienvenido a la revista en la revista. La información que tenemos acá dice que ustedes intentaron exponerle las razones de por qué los diputados y diputadas deben votar no a la fecundación in vitro. Mi pregunta es, cualquier proyecto de ley, un no rotundo de parte de ustedes, y desde el análisis de los líderes de la Iglesia Católica, entonces quiere pasar al país por incumplir, si el voto es no a la FIP, incumplir con una sentencia internacional. Sí, exactamente. Bueno, ante todo un gran saludo, voy a ser muy breve. Siguiendo un poco el discurso de la licenciada Molina, es verdad, debemos apoyar a estas personas que no pueden tener hijos, pero teniendo presente que no hay ninguna circunstancia que pueda anular el derecho fundamental a la vida. Cualquier otro derecho debe respetar este derecho fundamental de todos, y particularmente de los más débiles. Entonces, luego dejaré la palabra al genetista, al doctor Alejandro, que nos muestre la posibilidad que ustedes les den, cómo exactamente el preocuparnos de acceder a este deseo profundo de maternidad, no debe ser una realidad absoluta, lo absoluto solamente al ser humano, que debe estar respetando cualquier momento de su existencia. Y segundo, y que haya la Corte afirmado esto, aunque lo haya afirmado, que lo afirme, pero no podemos nosotros no resistir a una imposición que más que obedecer a conocimientos científicos, obedece a una agenda internacional que hace parte también de otros puntos, para lo cual volvería a repetir, ninguna circunstancia, ningún otro derecho es más importante y fundamental que el derecho humano, que es la vida. Ahora, ¿por qué la fecundación in vitro borra este fundamental derecho? Dejaría la palabra al genetista. No, pero bueno, el asunto es que no me contestó, o sea, ustedes están, entonces es, porque la Corte no afirma, la Corte da una sentencia que nos obliga. No, 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 perdóneme, perdóneme, señor. Como cualquier un mismo judicial. Sí, sí, pero se trata de ver si tiene la posibilidad de imponer esto a Costa Rica. Otras naciones, como Colombia, Perú, han dicho que no, porque, digamos, no se trata de que una Corte diga algo para que yo obedezca, se trata de ver si es lo que me dice justo e injusto. Esto resulta también, desde el punto de vista del derecho constitucional internacional, que no tiene derecho a ello. Ahora no es el momento de alargarme, pero así es. En efecto, otras naciones simplemente han dicho que no he ido adelante. No pueden poner algo que nuestra Constitución niega. Y ya la, ¿cómo se llama? Sala Cuarta ha ya negado en su momento la fecundación in vitro. No, la Sala negó la regulación de la fecundación. La regulación, exactamente, exactamente, sí. Muy bien, Alejandro, ¿por qué considera usted, Alejandro es genetista, es uno de los especialistas con los que la Iglesia ha mantenido mucho relación o por lo menos ha acuerpado sus tesis? Alejandro, ¿no hay un solo método de fertilización in vitro que se pueda probar y que se pueda utilizar en Costa Rica sin que esto riñe con las creencias religiosas de la Iglesia? Buenos días, quiero agradecer la invitación. También quiero agradecer a los señores obispos que me han invitado el día de ayer a compartir con los diputados sobre mi perspectiva y consideraciones científicas sobre esta importante materia. La fertilización in vitro es una técnica que la literatura indica que requiere al menos del 90% de pérdidas embrionarias cuando se practica. Es decir, se necesita implantar una gran cantidad de embriones para lograr un niño nacido. Eso no es un dato que me invento yo, sino que está en la literatura científica. No solamente cobra las vidas de muchos embriones humanos, sino también que tiene consecuencias en los niños que logren nacer. Hay un aumento en malformaciones congénitas y también un aumento en enfermedades que tienen componente genético. También hay artículos científicos que resaltan el riesgo de que haya un bajo peso al nacer, muy bajo peso al nacer, usualmente relacionado con embarazo múltiple, que no es exclusivo de la reproducción asistida. También puede ocurrir en circunstancias naturales que se dé un bajo peso al nacer, un muy bajo peso al nacer, pero la probabilidad es aumentada también cuando se controla con población que sufre infertilidad. Finalmente, la salud de la mujer se expone. Ante esta circunstancia uno puede hacer consideraciones si es una técnica que desde el punto de vista de la salud pública conviene al país. Yo soy del criterio que en Costa Rica el paradigma que se ha manejado en torno a la fertilización in vitro no es el adecuado. Se ha puesto a la población, se le ha vendido un mensaje de que la única alternativa para atender su problema de infertilidad es la fertilización in vitro y eso es falso. ¿Cuáles son otras opciones? Existen un… de hecho, cuando hay un problema de salud pública debe ser atendido con prevención, diagnóstico tempranos y tratamientos multidisciplinarios expeditos. No existe, entonces en este momento, utilizando el tema y hablando del tema embrionario que lleva la fertilización in vitro, ningún proyecto de ley en el cual pudiesen congeniarse algunos aspectos comunes y pudiera llevarse. Los proyectos de ley lo que han querido hacer es regular, por ejemplo, el número de embriones que se transfieren, con el fin de, digamos, no exponer a tantos embriones a la técnica, lo cual implicaría… Pero eso baja la posibilidad de que sea exitoso. Exactamente. El hecho de implantar un número menor de embriones, lo que va a ocurrir es que se va a tener que aumentar el número de veces que el procedimiento se va a tener que aplicar, porque la efectividad del tratamiento es proporcional al número de embriones que se transfieren. Yo quería que recordáramos que tenemos a la diputada Emilia Molina en la línea telefónica y una reacción a lo que se ha dicho hasta el momento, doña Emilia. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo para don Alejandro Leal, a quien hemos tenido la oportunidad también de escuchar en la Asamblea Legislativa. Y como la posición de don Alejandro, también otros científicos muy importantes en este país y de su nivel, como la doctora Enrieta Mentos, ha tenido posiciones contrarias. Pero yo quisiera decir, en relación al tema de la Corte Internacional, que efectivamente este país ha suscrito y tiene convenios y es con el Pacto de San José, aquí en San José de Costa Rica, donde nosotros nos hemos adherido a la Corte Internacional y por lo tanto debemos respetar las decisiones de la Corte también. Y la Corte ha dicho con toda claridad que no se violenta el derecho a la vida con la utilización de la técnica de la fertilización in vitro. Yo creo que efectivamente, como don Alejandro señala, tendríamos que avanzar en lo preventivo para evitar que los procesos de infertilidad se den. Pero lo real es que tenemos en este país población que ya no ha podido tener sus hijos, mujeres que han pasado por todos los procedimientos para poder acceder a tener un hijo y su infertilidad no se lo ha permitido y el camino al cual se llega es al camino de la fertilización in vitro y que se le ha negado ese derecho en el país al no estar pudiéndose aplicar la técnica. Nosotros y yo como legisladora, como diputada, en este momento tengo una enorme responsabilidad con la ley, con el proyecto, con la posibilidad de que haya una ley en este país que efectivamente permita a estas parejas ser madres y ser padres. Entonces, creo que aquí hemos estado en un proceso últimamente en la Asamblea Legislativa para tratar de encontrar consensos alrededor de una propuesta de ley que nos permita a todos encontrar los términos medios en los cuales nosotros podamos efectivamente aprobar una ley que permita a estas parejas resolver sus problemas de infertilidad y no solamente sus problemas de infertilidad, sino sobre todo su derecho humano a tener el derecho a la vida, a tener el derecho a tener un hijo o una hija. Los procedimientos que hay acá, acá hay un desarrollo de la medicina muy importante en este país que permitiría que efectivamente con todos los cuidados que se requiere pueda aplicarse la técnica. Hoy lo sabemos, hemos escuchado a muchísimos expertos en la Asamblea Legislativa, hemos tenido la posibilidad del debate, hemos tenido la posibilidad de la discusión y es desde ahí donde nosotros como diputados nos colocamos para cumplir con nuestra responsabilidad y la fundamental responsabilidad de legislar en un tema como este, que el país ya tiene una condena y no queremos que tenga una segunda condena y el gobierno lo ha dicho con muchísima claridad de que antes del 3 de septiembre que tenemos ya una sesión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si no se resuelve por la vía de la ley, tendremos que resolverlo por la vía de un decreto. Muy bien, el tema aquí, Monseñor Ángel San Casimiro, es por decreto o por ley. Se habla y lo dice ahorita Doña Emilia Molina, la posibilidad de usar el decreto de la ley. Algunas personas y algunos comentarios han venido en la línea que la Iglesia está tratando de conversar con el gobierno para que no utilice el decreto, usted personalmente lo ha expresado, que ni la vía del decreto ni la vía de la ley, pero más allá de eso, ¿qué está haciendo la Iglesia o qué va a hacer la Iglesia para evitar que suceda esto, que sea el decreto o que sea la ley? Y más que evitarlo es, ¿está utilizando la Iglesia, digamos el tema fiscal, o está utilizando el tema de la coyuntura política para tratar de torcerle un toque el brazo al gobierno, tratar de negociar? ¿Cómo está jugando en este caso la Iglesia, Monseñor? La Iglesia está jugando el papel que le corresponde y el papel que ha jugado siempre, el ser como quiera que es también un factor social, estar siempre en disponibilidad de servir al pueblo de Dios, es decir, a Costa Rica. Y para eso, lógicamente, está mostrando lo que ella cree más le conviene al país. Pero quisiera referirme un momentito, no más, a las palabras de nuestra querida diputada. Nosotros no tocamos este tema únicamente desde el punto de vista religioso. Ayer, nuestros queridos profesionales, entre ellos el doctor Alejandro, en ningún momento hablaron como creyentes en el catolicismo. Ellos hablaron como científicos. Ellos hablaron como profesionales de las ciencias científicas, médicas. Entonces, nosotros también. Ciertamente, nuestra misión de anunciar la buena nueva incluye todos los aspectos del ser humano. Pero en este caso concreto, nosotros estamos de acuerdo con lo que dice la diputada Molina. Claro que es un asunto de derechos humanos. Pero ¿cuál es el primer derecho humano que tenemos que respetar? Es el derecho a la vida. Y el doctor nos acaba de decir que para que haya concepción en la técnica FIF, el 90% definitivamente se destruye. Son infecundos, o sea, no logran llegar al efecto que uno desea. Y realmente la forma como se opera esa técnica, sabemos muy bien que para que haya vida, otros han tenido que efectivamente morir. Porque para nosotros la vida comienza en ese momento de fecundación, concepción. Ahí está la vida. Y por tanto, el problema es un derecho humano. Que esa persona, ese embrión, que no le estamos permitiendo vivir, estamos realmente conculcándole el principal derecho humano que él tiene, que es la vida. Y termino. Si realmente en Costa Rica hay otros caminos, hay otros proyectos de ley. Yo quisiera de verdad, Jonathan, el que el doctor Alejandro nos dijera, ¿cómo sí hay otros proyectos de reproducción en los que ayudamos efectivamente a las mujeres infertiles a sanar de esa enfermedad? Porque ¿qué es lo que pasa con la FIF? La FIF no cura la infertilidad. La FIF no da respuesta a ese problema. Entonces, tenemos que buscar un camino que dé respuesta precisamente a esa enfermedad que es la infertilidad, en cuyo tema y en cuyo campo sería iluso de mi parte él meterme teniendo aquí al doctor Alejandro. ¿Cómo midieron el éxito de la reunión antes de entrar con el doctor Alejandro? ¿Cómo midieron el éxito de la reunión de ayer? ¿Cuál iba a ser la medida? Que los diputados cambiaran de opinión, que los diputados solo escucharan. ¿Cómo midieron ese éxito? Sí, digamos, dos observaciones haría, ¿verdad? Personalmente, renuncio fuertemente a que se conciba la iglesia como una máquina de guerra. No hacemos guerra a nadie, simplemente proponemos aquella verdad, claro, por la cual hay que tenerlo presente, ¿no? Más que 70 millones dieron la vida a los mártires, entonces eso nos afecta, nos cuestiona, nos impulsa, eso ante todo. Segundo, tampoco quisimos medir el resultado. Yo mismo me tocó decir la última palabra, hice apelación a un texto muy bello del concilio Vaticano II, del Gaudium Spes, que es exactamente la propia conciencia. Si Molina está dispuesta a que el 90% de los embriones sean eliminados para respetar el derecho de la mamá de tener un niño, ¿qué puedo hacerle? La iglesia no tiene ni policía ni cárceles, ¿verdad? Pero yo debo gritar que 90% de los embriones son eliminados o perdidos o eliminados positivamente. Perdidos, si antes de la implantación, eliminados después de la implantación o en el momento de la fecundación. Entonces, sí, hay que tenerlo presente y eso hay que gritarlo, porque si me permite, ¿verdad? Es como que alguien quiere imponer la pena de muerte, ya que hay, se han dicho que hay que imponer la pena de muerte. Veamos cómo matar mejor y cuántos podemos evitar que nos sean matados. Pero, ¿cómo puedo quedar indiferente? Porque una corte dice que internacional ha establecido lo que no debía establecer. Los médicos que establezcan, no los jueces, cuando empieza la vida. Que ellos habían dicho que empiece el 14 día de la fecundación, díganlo. Como se ha dicho, ¿verdad? Podría dar otros ejemplos. Un legislador puede decir, lo puede decir, pero la realidad sigue siendo lo que es la realidad. Y acabamos de escuchar lo de los genetistas. Si en este asunto hay que escuchar a alguien, son los científicos más que los juristas. El jurista no debe establecer, no debe ir más allá de su propio campo, que es la ley. Gracias. Don Alejandro, aquí se ha hablado sobre datos. Yo quería preguntarle, además del in vitro, ¿qué otras técnicas de fecundación asistida hay en el país? Y efectivas, digamos. No, no, ¿cuáles están reguladas? ¿Cuáles se pueden aplicar en el país de fecundación asistida? Antes de responder su pregunta, es necesario insistir en que en Costa Rica hay un proyecto de ley que se llama de atención integral para la infertilidad, que lo que pretende es crear una infraestructura, primeramente organizacional, para que luego sea una infraestructura hospitalaria, para dar atención a las parejas, y no solamente el factor femenino que aquí se ha mencionado, sino también a las parejas que tienen un factor masculino, cuando el hombre es que tiene un problema de infertilidad, o cuando ambos tienen problemas, para atenderlas como ellas se merecen. En Costa Rica se necesita mejorar muchísimo los sistemas de atención a los temas de infertilidad, y el tiempo en este campo es oro, y hay que atender a las parejas. Y hay un proyecto de ley que se llama, si yo los invitaría a que lo estudien. Y hay que discutir sobre ese proyecto. Exacto, ahora en cuanto a su pregunta, las técnicas de reproducción asistida son diversas, son varias. En Costa Rica se ha aplicado desde los años 70 la inseminación artificial, esta es distinta a la fertilización in vitro, porque consiste en que se toma el semen del marido, se capacitan en el laboratorio los espermatozoides, y en el momento en que se estima que el periodo en que la mujer está ovulando, se hacen… Se le inoculan adentro. Correcto. ¿Qué otro proyecto? ¿Qué otro técnico, no? Tanto en su variante homóloga como heteróloga en el país, eso quiere decir que pueden ser entre una pareja de esposos, o puede ser con un tercero. Las consecuencias de esta técnica también las vimos recientemente con el tema de los sextillizos, ¿verdad? Hay alguna gente que cree que los sextillizos que se lograron en el país fueron con fertilización. Bueno, pero además de la artificial, ¿qué otras es que nos están diciendo que tenemos que ir a corte y quiero… También se puede realizar en el país la transferencia intratubaica de gametos, se llama la GIFT, porque esta no fue prohibida por la Sala Constitucional en el año 2000, que consiste en que se inyectan en la cavidad uterina espermatozoides y ovocitos separados por una burbuja de aire, se inyectan esperando que se dé la concepción dentro. Sin embargo, se practica poco porque la efectividad es aún menor que en el caso de la fertilización in vitro. Las otras técnicas que son comunes, como esta misma, la FIP, y también la inyección intransitoplasmática de gametos no se practican en Costa Rica por la prohibición de la Sala Cuarta. Entonces, muchísimas gracias a Monseñor Vitorino Girardi por habernos acompañado. Gracias. Gracias.